Dentro del curso de introducción a la valoración de activos por métodos multicriterio, vamos a ver el método Analytic Network Process, ANP, proceso analítico en red. Este método fue propuesto por el profesor Sati a final de la década de los 90, y en realidad es una generalización del proceso analítico jerárquico AHP. Cuando en 1980 Sati propone AHP, ya dice que tiene una serie de limitaciones y que en su momento intentará mejorarlo, y esa mejora es ANP, porque ANP permite incluir relaciones de interdependencia y regalimentación entre elementos. O sea, muchas veces los elementos que intervienen en una decisión están interconectados, y esa interconexión con AHP no se puede considerar, y sí se considera con ANP. De ahí el interés de este modelo ANP. Ya si vemos un esquema clásico de AHP, vemos que la información o la conexión de AHP va de abajo hacia arriba, pero no tiene en cuenta las interconexiones laterales o las interconexiones entre los distintos elementos en todos los sentidos. Y eso es lo que sí que tiene en cuenta ANP. ANP se configura como una reta en la cual está formada por clusters, y dentro de cada cluster hay una serie de elementos, y se puede verificar las interdependencias entre los clusters y entre los elementos, y la regalimentación de unos con otros. Y esta es la gran diferencia que hay con AHP. De manera que AHP pasa a ser el modelo más sencillo de ANP. AHP es una jerarquía, ANP es una red. ¿Cómo funciona ANP? Bueno, pues ANP como método de ayuda a la cámara de decisiones se puede utilizar siguiendo esta serie de pasos. Primero, se identifican los elementos de la red alternativas y criterios, para formar esa red, se agrupan esos elementos en clusters, y una vez ya agrupados, entonces se hay que construir lo que se llama la supermatriz de dominación interfactorial, que es un análisis de las influencias entre los elementos. Cuando ya tenemos esa supermatriz de dominación interfactorial, hay que pasar a la supermatriz original, que es determinar cuál es la importancia de esas influencias. O sea, con la supermatriz de dominación interfactorial lo que hacemos es definir qué elementos influyen sobre otros, y con la supermatriz original lo que hacemos es definir cuánto influye en cada uno. La supermatriz original tenemos que convertirla en una supermatriz ponderada, en la cual todas las columnas suben uno, y el producto de esa supermatriz ponderada por ella misma nos dará la supermatriz límite, que ya nos da la solución final que estamos buscando. Vamos a verlo un poco paso por paso. Primero identificamos los elementos en la red, alternativas y criterios, y los agrupamos en sus elementos, en clusters y elementos. Una vez tenemos esto, tenemos que construir la supermatriz de dominación interfactorial, que consiste en ir verificando qué elementos influyen sobre otros, de manera que cuando un elemento influye sobre otro, se puntúa con un uno, y si no influye, se puntúa con un cero. En este ejemplo de aquí, pues vemos que cuando revisamos los componentes e sub uno, e sub uno dos y e sub uno tres, se influyen sobre e sub uno uno, vemos que los e sub uno dos y e sub uno tres sí que influyen, y los puntuamos con un uno, y sin embargo el e sub uno uno no influye sobre el mismo. Y seguimos esos tres elementos, cómo influyen sobre el e sub uno dos, vemos que el e sub uno 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 y el e sub uno tres influyen sobre el sub uno dos, y lo puntuamos con uno, mientras que el e sub uno dos no influye sobre el mismo y lo puntuamos con un cero. Y así vamos viendo, revisando, todas las influencias de cada elemento con los demás, de manera que al final de ese proceso, pues tendríamos algo similar a esto, en lo cual tenemos, en aquel punto que hay influencias, lo tenemos cuantificado con un uno, y cuando no hay influencias, lo cuantificamos con un cero. Pero ahora necesitamos, una vez ya tenemos esta matriz de dominación interfactorial, necesitamos saber, no solamente donde hay influencias, sino cuanta influencia hay dentro de cada elemento. Y para ello vamos a construir la supermatriz original. Esa supermatriz original se construye cogiendo cada uno de las zonas donde hay influencia, y construyendo las matrices de comparación pareada. En este caso, por ejemplo, decimos, entre los elementos e sub uno dos y e sub uno tres, que hemos dicho que influyen sobre el sub uno uno, ¿cuál influye más? En este caso, estamos viendo que el que influye más es el elemento e sub uno tres, de manera moderada. Esa matriz, el subjetor propio, es cero veinticinco, cero setenta y cinco, que es la que sustituimos en la matriz de dominación interfactorial, y a los unos que había en aquel momento, que solamente nos indicaban que había influencia, pues pasan a sería cuantificada esa influencia, en la cual nos está diciendo que el elemento e sub uno tres influye bastante más que el e sub uno dos en el e sub uno uno. Y así seguimos, con todos los elementos que influyen, y vamos construyendo lo que es la supermatriz original, que sería esta, en la cual ya han desaparecido los unos, y ha aparecido la cuantificación de las influencias mediante las matrices de denominación, entre las matrices de comparación pareada, perdón. Una vez tenemos esta matriz original, vemos que todas las columnas no suman uno, sino que hay columnas que suman dos, y tenemos que construirla, tenemos que llegar a una matriz en que todas las columnas sumen uno. Para ello, lo que hacemos es pasar a lo que se llama la supermatriz ponderada, que se construye utilizando, a partir de esta supermatriz original, construimos la matriz de comparación pareada de los clústeres, y ese vector propio de los clústeres es el que multiplica a los resultados de la supermatriz original, y la convierte en la supermatriz ponderada, en la cual ya todas las columnas suman uno. Cuando ya tenemos esta supermatriz ponderada, la multiplicamos por ella misma tantas veces como haga falta, para llegar a la supermatriz límite. La matriz límite, que es el resultado del producto de la matriz por ella misma, hasta llegar a esa supermatriz límite, que es cuando todas las columnas son iguales. En este caso, la supermatriz límite, vemos que todas las columnas ya son iguales, hemos llegado a esa supermatriz límite, y esa supermatriz límite nos está diciendo la ponderación de todos los elementos que han intervenido en la decisión, los elementos que están dentro del clúster uno y del clúster dos. Bien, con ello habríamos llegado al final de la decisión, esa ponderación final nos dice que el elemento es el más importante, pero nosotros, como siempre, estamos en valoración y queremos ver cómo nos sirve este modelo ANP para la valoración. Y para ello, lo que hacemos es que, en esa supermatriz límite, imaginemos que los clústers y las variables son variables explicativas del precio, en el clúster uno y en el clúster dos, pues son los comparables y el activo X. Entonces tenemos ahí ponderada tanto las variables como los comparables. Entonces, a partir de los comparables, de los cuales, como es lógico que tenemos que conocer su precio, calculamos un ratio y ese ratio es el que nos lleva al cálculo del valor de X y es el que estábamos emboscando. O sea que, siempre al final del procedimiento con los métodos multicriterio, como hemos visto en el módulo de HP, también consiste en que al final llegamos a unas ponderaciones, en este caso de las variables y de los activos, y la ponderación de los activos nos permite calcular un ratio de evaluación que es igual a la suma de los precios de los comparables partida por la ponderación de los comparables y ese ratio multiplicado por la ponderación del activo a valorar nos lleva al determinar el valor que estamos buscando. Este modelo es más complejo que el HP, requiere más cálculos y un gran esfuerzo. Los expertos que intervienen en el problema exigen más tiempo, pero tiene ventajas importantes. Permite recoger las interdependencias y reventaciones entre variables que siempre son importantes y manifiestas en cualquier valoración y además capta con gran precisión la realidad. De manera que un análisis hecho con ANP nos llega a conocer perfectamente el activo que estamos valorando, con lo cual es una muy buena garantía de que se ha hecho una buena valoración. Bien, con ello doy por finalizada esta presentación de ANP, Analytics Neuro Process, dentro de la introducción a la valoración de activos por métodos multigriterio.